Es la venta de acción de gracias ahora o nunca que está sucediendo en las mueblerías Jerusalén con todos los juegos de comedor en venta especial y superables ofertas como Juego de comedor en madera sólida 299 Mesa con tope réplica de mármol con 4 sillas estilo cocodrilo 399 Con financiamiento instantáneo sin chequear tu crédito Juego de comedor en madera sólida con extensión solo 599 Es la venta de acción de gracias ahora o nunca de la mueblería Jerusalén Gracias por ver el video